¡Suscríbete al canal! 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 a ver aqui aqui ah mira me salio batio uno desde ahi que es una mierda este unidad 1 si esto es lo unico que se ha escuchado bro durante una larga temporada hasta que me refrenes unas tengo aqui de las antiguas pero vas a hacer leo tu eres muy pro si uno batido batido otro se paran del otro lado no? si ahi ah tio tambien ahi hay otro me apunta la corona lo he roto esta roto en el camion tio que me esta reventando a través de la puta tela de mierda pero esto es impresionante estoy fallando todos los putos tiros no han caminado wey no han caminado wey uno ha batido como que no le doy bro esta aqui a otro esta batido esta metiendo chapas detras de la furgo vale eh adios de la furgo me disparan de aqui no se donde de mi izquierda vale marco dale lo veo lo veo por la tienda y que mierda pasa aqui nada eso creo que si mueres dentro de la zona te vuelves un zombie vale nos podemos meter no? porque ponen la mascar si se ataca estas flipando tio no no mira a mi no se me acaba ah no si se acaba si se acaba vete what the fuck claro tio por fuera todo zombies no hay asi que no hay nadie dentro no estamos seguros exactamente vamos a caer en la mascar a la pasta mierda tarda tarda bastante en gastas pero si se gana si tarda pero me cago en su puta madre mi rey cae uno alli vale otro detras roto vale en la casa esta tambien viene el camion tambien no tengo muchas balas toma 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 balas de erro toma balas de erro son tres en el camion eh se bajo uno traque a uno el camion de dentro aqui tienes balas leo traque 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 yo os pusharia hay un abatido eh bueno vamos a pushar tiro stun arriba dos abatidos me tiran stun y a muerto no os marco uno mas tio jajajaja jajajajaja no es que ya se donde esta el otro pero no lo marco jajajajaja marcalo tu게 málcalo quedan dos teams eh quita los co*** tio jajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja Lo matan, lo matan a tu team Es al kill frame, te leo Le disparaban de izquierda A1 Blanco, proto batido El otro esta con el, el otro esta con el en la piedra No, esta aquí Estaba batido para mi Tras regta Mato eso y se levanta y me lo matai Yo mori bro Yo tuve que sacrificarme bro Hice un sacrificio un sacrificio Gracias por ver el video.